Así es, Joaquín, y es que luego que el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, descartara en su país dialogar acerca de la despenalización de las drogas propuesta por Otto Pérez, el mandatario guatemalteco reaccionó respetando la postura de su homólogo y asegura que no dejará de promover esta discusión pese al disgusto de Estados Unidos. Ojos oídos y mente abierta pidió el presidente Otto Pérez a los diferentes actores políticos y sociales que han manifestado una opinión en contra de la propuesta de despenalizar la droga. Pérez se refirió a la postura personal que manifestó su homólogo salvadoreño Mauricio Funes en una declaración dada en El Salvador posteriormente de reunirse con Pérez. Si él dijo algo después ya personalmente de lo que él personalmente opina en su país, pues ya será una decisión que cada quien vaya a ir tomando. Pero que está de acuerdo en que el tema se presenta, eso lo dijo públicamente, se lo dijo a ustedes, a los medios de prensa aquí en el país, así que esa es la posición de él. Según Pérez, el país es soberano e independiente al hacer mención sobre el desacuerdo manifestado por Estados Unidos ante su propuesta. No podemos seguir nosotros diciendo nada más esperando a ver si en Estados Unidos nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer para luchar en contra del narcotráfico. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y aunque la despenalización de la droga no fue una propuesta de campaña, dice el presidente, estando en el poder consideró la medida que espera continúe generando debates. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Carlos Foronda.